El mapa estratégico de ruido concluía que conforme a la normativa vigente sólo existe superación de los objetivos de calidad acústica debido al ruido del tráfico viario portuario y no portuario así como al emitido por los buques en este caso en el periodo de noche. Por ello el plan de acción también plantea iniciativas como la posible reducción de uso de la línea de atraque en la zona de la estación marítima más cercana a la población, área que no obstante quedará más alejada a medio plazo con la ejecución del proyecto de conexión de las dársenas de Galera e Isla Verde. Entre las acciones preventivas los autores del plan apuntan a la instalación de sonómetros para minimizar la incidencia acústica de la actividad portuaria. En este sentido proponen establecer un protocolo de actuación basado en la red de monitorización de ruido en la que la autoridad portuaria ya está trabajando a través del proyecto FIWARE que permitirá obtener datos en tiempo real sobre la huella ambiental de la actividad portuaria mediante inteligencia artificial. Precisamente esta es una de las medidas que ya está en proyecto y que destaca el plan junto a otras como la renovación de parte del parque móvil de la institución portuaria por vehículos eléctricos con menores niveles de emisión de ruido. Por último entre las actuaciones a largo plazo el plan de acción plantea incorporar la variable acústica en los estudios y proyectos de nuevas actividades o ampliaciones que ejecute la autoridad portuaria, una nueva revisión del mapa de ruidos cada cinco años, la revisión y control de las medidas correctoras propuestas y un seguimiento continuo de los niveles acústicos de la actividad portuaria.